bueno como le estaba diciendo hoy en el grupo de Whatsapp hoy y el siguiente miércoles son nuestras últimas clases entonces acá justamente yo les preparé un resumen de vocabularios y definiciones que van a ser tema de examen bueno en donde vamos a encontrar los significados de estas palabras vamos a encontrar justamente en el otro pdf que está acá que está en la plataforma también vamos a encontrar básicamente que hay que entregar ¿verdad? no, 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 este no vamos a hacer porque ya no hay más tiempo ¿y el retroalimentación tampoco es para hacer? no, como tarea no pero sí para estudiar bueno bueno, como no hay más o sea, ya no tenemos más tiempo ¿verdad? porque dos clases nomás tenemos entonces los ejercicios si realizan los ejercicios no se va a hacer básicamente no se va a hacer realiza los ejercicios o sea, nada de esto solamente van a ver los textos o sea, vamos a ver los textos que tenemos acá por ejemplo la parte de finance finanzas en el texto de finanzas tenemos varios significados varios vocabularios perdón estos vocabularios tenemos financial report revenue profit and loss earning income deduction bueno, esto básicamente lo que hay que hacer es traducir bien la parte de finance o sea, de finanzas trata todo la parte de contabilidad entonces con otro con otro grupo de otra institución ¿verdad? ya estuvimos haciendo esa partecita acá está y estuvimos viendo los significados por ejemplo está toda esta parte de finance por ejemplo esta parte de finance report que es reporte o informe financiero que es un documento que brinda información sobre finanzas ¿verdad? profit and loss ganancias y pérdidas revenue que es ganancias pero en este caso son ingresos o ganancias netas después tenemos income que es ingreso o sea, mi ingreso todo lo que yo por ejemplo gané ¿verdad? eso es mi ingreso del mes por ejemplo después tenemos deduction deduction sería deducciones ¿y qué son las deducciones? yo había hablado con ellos y me dijo bueno, las deducciones son los gastos realizados los gastos que uno ha ha hecho ¿verdad? después tenemos los que es pérdida neta acá estaba repetido income otra vez después tenemos acá expenditure incur que son los gastos incurridos y que son los gastos incurridos entonces hablamos con ellos y dijeron el dinero que una persona gasta después el siguiente tenemos balance sheet que sería hoja de balance y que la hoja de balance es un documento que contiene declaraciones relacionadas al dinero después después vamos con el siguiente vocabulario por ejemplo tenemos asset activos ¿y qué son los activos? son bienes y derechos propios o sea de una persona que tiene un valor una casa un auto por ejemplo después tenemos depreciation depreciación ¿y qué sería depreciación? es lo contrario sería la pérdida de valor de los bienes con el tiempo por ejemplo si yo tengo una casa ahora que quiero vender o sea un terreno mejor dicho que quiero vender por qué sé yo 200 millones entonces dentro de 10 años va a salir 150 millones por ejemplo entonces va perdiendo valor con el tiempo después tenemos liabilities que son los pasivos pasivos es lo contrario justamente acá de activos asset y liabilities son contrario entonces bien ¿y qué son los pasivos? estuvimos hablando y son obligaciones que posee una persona o empresa bueno y que ellos simplemente le llaman obligaciones la gente de contabilidad ¿por qué? y obligaciones todo lo que uno tiene que pagar y que por ejemplo todo lo que uno tiene que pagar impuesto agua luz etcétera ¿verdad? y tenemos otra definición deuda o gasto deuda de obligaciones impuestos ¿verdad? entonces sería esa es su definición después también tenemos grant ¿qué era grant? grant es subvención ¿y qué es una subvención? es un dinero utilizado para ayudar a un proyecto específico bueno esto por ejemplo lo estuvimos haciendo con ellos habíamos sacado justamente de acá del material lo que todavía no hicimos por ejemplo fue la parte de sales de ventas y en ventas acá tenemos vocabularios tales como generate appointment appointment si ustedes buscan por ejemplo en el diccionario traductor etcétera le va a salir que es cita pero por supuesto que nosotros no estamos hablando de un contexto romántico estamos hablando de un contexto de negocio entonces sería por ejemplo una cita con un cliente tenemos también analyze capitalize analizar capitalizar capitalizar significa abarcar todo después tenemos key contact que acá justamente nos muestra la imagen librete de clientes cartera de clientes también se le suele decir bien y tenemos todo entonces estos vocabularios que ven acá bueno por supuesto que la idea es que ustedes pongan los significados y les ayude esto como una ayuda para estudiar este que tenemos acá si quieren yo les puedo pasar los que hice con los de con mis otros alumnos de la carrera de contaduría porque es muy importante y ayer por ejemplo estuve haciendo con otros alumnos míos de otra institución de comercio internacional y marketing porque también tenemos vocabulario referente a eso que sería justamente en esta parte marketing por ejemplo acá tenemos niche market niche market ponemos esto en el diccionario en el traductor y nos sale nicho de mercado bien genial pero que es un nicho de mercado bueno acorde lo que estuvimos viendo con mis alumnos un nicho de mercado sería voy a pedir un poco acá bien nicho de mercado sería por ejemplo un conjunto específico de clientes aquí se refiere de consumidores ellos le dicen porque consumidores porque generalmente la gente de marketing están trabajan por marca por ejemplo supongamos la marca a ver un poco la marca nike lanza un producto a ver un campeón para un calzado deportivo para atletas para atletas ah bueno o sea que mi vecina que no hace ejercicio y eso no puedo usar no no puedo usar porque porque esta tiene otras propiedades otros incluso otro precio otro costo verá otro como se dice otras características verá que los atletas utilizan o sea que por ejemplo bueno por acaso son re famosos Camila Pirelli y eso que son atletas utilizan ciertos tipos de calzado entonces ahí que pasa que es un conjunto específico o sea que mi calzado deportivo yo solamente le puedo vender a los atletas a gente que no atleta no no me compra entiende entonces eso sería un nicho de mercado sería un conjunto específico de consumidores si quieren también les puedo mandar lo que estuvimos viendo con ellos ¿verdad? esta pero bueno pero de hecho pueden encontrar un poco este de hecho que todo está acá verán los textos básicamente lo que ustedes van a hacer sería traducir los textos ¿verdad? o sea traducir los textos y entre sacar como estaba diciendo los vocabularios principales y darle significado ¿verdad? por ejemplo market research es investigación de mercado ¿verdad? después tenemos competitors competidores bueno en el caso de competitors no basta nomás porque nosotros digamos competidores entonces ¿qué más podemos decir? bueno es la competencia ¿a qué se refiere con competencia? competencia de marcas porque estamos hablando en el contexto de marketing entonces siempre tenemos que nosotros adecuarnos a los contextos ¿sí? después tenemos también la lección que le sigue a marketing que está con marketing ¿verdad? que es innovation en innovation que básicamente es innovación tenemos también un conjunto de vocabularios estos vocabularios va relativamente de la mano con marketing tenemos target audience por ejemplo tenemos acá sin embargo en marketing teníamos target market ¿vieron? utilizan casi los mismos casi los mismos términos para referirse uno con el otro por supuesto que también acá realizamos el mismo procedimiento tenemos focus group este por ejemplo estuvimos haciendo con ellos porque si ustedes ponen en el diccionario o traductor focus group les sale enfoque de grupo enfoque grupal o grupo de foco cualquiera de ese tipo significado sin embargo nosotros en el contexto de marketing porque esto habla todo de marketing ¿verdad? este es un capítulo más de marketing significa que el enfoque de grupo acá por ejemplo dice siempre tenés que mostrar tu trabajo al grupo de enfoque antes de presentar a tu cliente ¿y qué es el grupo de enfoque? el grupo de enfoque sería por ejemplo la gente de marketing o la gente que está para presentar los productos volvamos de vuelta con el tema del calzado de deporteo para atletas supongamos mi producto tiene o sea yo quiero mostrar mi producto ¿verdad? entonces ¿qué tipo de publicidad puedo hacer? ¿y te parece que esta publicidad para el producto está bien? entonces mi grupo de enfoque opina no yo creo que hay que agregarle más esto lo otro aquello ¿verdad? o sea sería como los miembros del mismo equipo ¿verdad? pero los que se enfocan justamente en presentar como dice acá en presentar el producto al cliente ellos saben lo que necesita el cliente entonces ellos primero tienen que ver antes que yo pueda mostrar mis ¿cómo se dice? mis publicidades del producto ¿verdad? a los clientes bueno como pueden ver no es simplemente traducir nomás ¿verdad? sino que es buscarle el significado según nuestro contexto ¿sí? y por último tenemos vocabularios de comercio internacional que también por ejemplo estuve haciendo con mis alumnos de esta carrera ¿verdad? y que justamente es el área de ustedes acá por ejemplo tenemos vocabularios tales como globalización economic output economic output si ustedes buscan en el traductor diccionario etcétera etcétera les va a salir salida económica sin embargo ese no es el significado nosotros habíamos visto un significado bien como se dice adecuado a esta palabra ¿verdad? que de hecho está también acá en el material les voy a mostrar está en la parte de pareja esto por ejemplo les va a ayudar a esta clase de ejercicio les va a ayudar para saber la definición ¿verdad? acá está economic output por ejemplo en este caso sería el hebra que dice the amount of goods and service produced que es la cantidad de bienes y servicios producidos ¿por qué? porque output quiere decir uno saca o sea que sale afuera ¿verdad? y cuando yo produco algo por supuesto que lo que yo produco es para vender o sea que sale afuera ¿verdad? o sea una salida económica a eso se refiere justamente el conjunto de bienes y servicios producidos ¿sí? entonces es un poquito bueno no digamos complejo ¿verdad? pero sí que hay que poner las definiciones para poder entender la palabra porque el simple hecho de traducir buscar el significado ¿verdad? no nos va a ayudar a entender completamente lo que quiere decir y para finalizar la parte de de comercio internacional tenemos acá global trade ¿verdad? que es 100% comercio internacional acá tenemos vocabulario totalmente de esa área de hecho la palabra trade es comercio entonces al traducir global trade tenemos comercio global o comercio internacional y por supuesto digo bien vocabularios principales que por ejemplo en este caso tenemos World Trade Organization que sería la organización mundial de comercio también vocabularios tales como free trade libre comercio trade sanction sanciones de comercio trade barrier todo lo que tiene trade entonces se refiere a comercio tenemos acá también una palabra que se llama cuboras este mucho estuvimos debatiendo ¿por qué? porque ellos buscaban y solamente esa salía cubota pero sin embargo no es el significado cubota sería más o menos como una restricción que un gobierno le pone a otro país por un tiempo determinado para que no pueda importar ni exportar sus productos esa sería cuora no es cuota de que se paga algo mensualmente sino sería como una restricción bueno entonces volviendo nuevamente vamos a ver vamos a ver algo chicas si les parece bien yo les voy a proporcionar los significados de marketing de comercio internacional que ya tengo también y de finanzas entonces a ustedes se les va a quedar para que hagan el de que es acá sales que es ventas que son estos que están acá influence approach attentive resistant existing demonstrate esto estaría les voy a mostrar en qué parte está del de nuestro de nuestro resumen estaría desde acá a ver un poco sales aparte está mezclado un poco esta a ver finance ta 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 depreciation liability grant earning sales hay más vocabulario a ver un poco capitalized bueno hay algunos que no están es que raro capitalizar parece que no hay si que vocabulario de este bueno no bueno entonces esto es lo que va a entrar la parte de sales no va a entrar así bueno la parte de sales solamente va a entrar esto que dice sales que es ventas y por qué no entra el resto porque son vocabularios que son como se dice y contact lo que puede ser que entre bueno entonces les voy a mandar aparte lo de sales porque no está acá pero dos tres cositas nomás lo que va a hacer y eso es lo que ustedes entonces van a completar y les voy a mandar también los que estuvimos haciendo el resto así ustedes hacen una parte y yo les doy el resto de las partes ¿les parece bien? dale porque está bien bueno hay una pregunta que quieran hacer de hecho continuamos la clase de repaso la clase que viene en la siguiente clase porque doy en 15 recién nuestro examen pero en expresión oral sí yo tengo preguntas ah bueno igual ahora vamos a expresión oral entonces no hay problema con inglés no hay problema con inglés ¿se entendió entonces lo que vamos a hacer? sí dale bueno y ya van a ser las 7 entonces vamos a terminar acá nuestra nuestra clase y 7.30 nos conectamos para expresión oral ¿les parece? dale profe para la asistencia ¿cómo colocamos retroalimentación o más? sí exactamente retroalimentación retroalimentación primera clase de retroalimentación pongan porque la siguiente clase va a ser la segunda bueno dale nos vemos 7.30 dale